Vamos a charlar ahora con Inés Olazabal, Cecilia Lejarreta y Maite Rodenas porque se viene una charla y una exposición en el Centro Vasco, en el Centro Vasco Burechea y ellas nos van a contar. ¿Cómo están chicas? Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Caillo, hola. Ah, perfecto, en euskera. Bien. Cuéntenme qué va a pasar. Primero, la charla, la exposición, cuéntenme un poquito. Bueno, la idea, estamos hoy acá para invitarlos a todos a una charla que va a estar dando el profesor César Arrondo hoy en el Centro Vasco, a las 19.30 horas. Es una charla que se enmarca en los festejos por el Día de la Diáspora, que es el próximo sábado 8 de septiembre. Me van a tener que explicar qué es la diáspora vasca. Y la charla del día de hoy se titula La llegada de los vascos a la Argentina y cómo se fundaron los centros vascos. Bien, que hay un montón y desparramados por casi todo el país. Muchos. Bien, bien. Y ustedes, a ver, ¿qué papel juegan en todo esto? Bueno, yo soy hija, nieta, bisnieta de vascos. Y bueno, mi padre vino muy joven a la Argentina después del bombardeo de Guernica y bueno, ya quedamos aquí. Sí, pero toda la familia armó su historia en Tandil. Claro. Pero bueno, la familia vino por eso, porque bueno, todos nos bajamos por las mismas causas de los barcos, ¿no? Eso es un poco lo que se va a reflejar hoy en la charla. Cómo fue la llegada de los vascos a la Argentina, las razones, las corrientes inmigratorias y la influencia que tuvieron los vascos en la cultura y en la historia argentina. Y cómo es el día de hoy de los vascos en la Argentina. Otros países, algo igual me pueden adelantar ahora, pero digo, ¿otros países han tenido tanta inmigración vasca como Argentina? Sí, sí. Argentina, sí, es el principal receptor de vascos, pero por ejemplo en Estados Unidos hay muchos. Muchos, muchos, muchos. Muchos Estados Unidos, muchos. Y ¿por qué, digamos, esos dos países principalmente? ¿Hubo alguna razón o fue...? Bueno, el profesor Arrondo hoy a la tarde lo va a explicar mejor que yo, pero creo que desde la Argentina se dieron ciertas políticas que permitieron que los vascos llegaran y se recibieran de la manera que se recibieron. Pensaba que es fuerte, ¿no?, tener que inmigrar algunos, bueno, muchos a partir del bombardeo de Guernica tomaron esa decisión, a algunos no les había quedado prácticamente nada. Exacto, yo creo que... No sé cuál fue el caso de tus antepasados, si fue así. No, sí, no, mi padre volvió 10 años después del bombardeo de Guernica, porque bueno, ya en España había una crisis social, económica, como vino Maite, como vino Micaela, como vinieron tantos vascos nuestros de Tandil. O sea, la crisis era muy grande, no había trabajo, no tenían para comer, entonces no queda otra más que mover. Bien. Maite. Yo nací en el País Vasco, vine al año y medio más o menos, vine a mis padres, con dos hermanos, pero siempre me crié en el Centro Vasco. Yo entré al Burechea cuando tenía cinco años, o sea, tengo toda una vida ahí adentro. Ahí conocí a mi marido. Ahí lo conoció. Sí, sí, ahí lo conocí. Y estamos luchando siempre por el tema de los vascos, de la cultura. Tal vez después de las guerras y todo eso hubo mucho dolor en el pueblo vasco. Mucho dolor. Un pueblo muy sufrido, claro. Sí, y por eso siguió emigrando y bueno, en cada lugar del mundo hay un centro vasco que hace recordar toda la historia y toda la cultura vasca. Seguro. Y en Tandil en particular es el lugar tan lindo que ha quedado, la verdad, hermoso. Pero que además de lo estético hay tanta actividad adentro, tanta actividad todo el año. Sí, tratamos de mantener nuestras tradiciones, la cultura vasca, las comidas, por eso tenemos la pelota paleta, los muslaris, o sea, la eusquera. O sea, tratamos de mantener nuestras raíces y bueno, y para eso también es bueno que la gente conozca cuál es nuestra actividad dentro de la comunidad de Tandil, ¿no? Y lo hacen además desde, digamos, con chicos muy chicos, los chiquis como les llaman, ya desde muy chicos ya, digamos, la familia vasca los va introduciendo en la cultura. Yo también empecé con, mi papá fue socio fundador del Centro Vasco, así que yo iba con mi papá desde peque, desde chiquis al Centro Vasco. Además el padre de ella es un sobreviviente del bombardeo, porque él se salvó porque se metió en una alcantarilla o algo por el estilo. Claro. O sea que tienen una historia muy fuerte. Maravilloso. Bueno, así que reiteremos entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el Centro Vasco? Bueno, hoy a las 19.30 horas en el Centro Vasco, Sarmiento 1079, va a estar el profesor César Arrondo dando una charla sobre la inmigración vasca, la llegada de los vascos a la Argentina y cómo se fundaron los centros vascos. Bien. Los que quieran ir a aprender a eusquera, pues me dijeron que sos una buena profesora. Es el centro. Es muy buena, muy buena. Así que los que quieran ir a aprender el idioma del País Vasco, en la eusquera, acá tienen una muy buena docente. Chicos, ¿cómo se va desarrollando el día a día adentro del Centro Vasco en cuanto a la cantidad de actividades que hay? Bueno. Tenemos, sí, una agenda cargada. En la semana hay actividades, por ejemplo, las clases de eusquera, que hay varios grupos. Están las clases de danza, de los chiquis. Después, todos los días se desarrolla la actividad en la cancha, de pelota a paleta. Los muslaris también se juntan todas las tardes. ¿Qué son los muslaris? Los que juegan al mus. Los jugadores de mus. Mus laris, ya. Y bueno, y en ese día a día es que vamos organizando todos los eventos que vamos teniendo, tanto nuestros, al interior del Centro Vasco, como por ejemplo las charlas del día de hoy, como otros eventos, por ejemplo las colectividades. Sí, esta era colectividad. Tenemos colectividades. Siempre, siempre, sí. Así que siempre tenemos algo para ir preparando. Sí, siempre tenemos trabajo, siempre tenemos cosas para hacer. Ah, es una maravilla. Entonces, estamos siempre en pos de lograr cosas para el Gure. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicas, yo las felicito y bueno, nos seguimos encontrando en la difusión de toda la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha e intensa actividad en el Centro Vasco Gurechea, hoy no se lo pierdan. Ya está llegando el Ministro de Asuntos Agrarios, en realidad, el Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. Está arribando porque hay un evento importante relacionado con su sector hoy aquí en la ciudad de Tandil. Antes lo tendríamos...